Sí, un partido muy importante. Creo que los dos equipos tenemos la necesidad de ganar, de conseguir los tres puntos, porque está la zona esa de la tabla. Para entrar a Copas estamos muchos equipos en pocos puntos y en esta etapa es donde creo que hay que empezar a sumar a tres y sacar esa diferencia. Creo que los dos equipos tenemos la forma de jugar bastante parecida. Creo que intentamos los dos, proponemos. En ciertas posiciones hay bastante similitud en los jugadores. Entonces creo que por eso va a ser un partido de duelos. Quien salga victorioso de esos duelos seguramente tenga muchas más chances de llevarse el partido. Ellos son por ahí fuertes por los costados, intentan lateralizar mucho y terminar jugada por esos lados. Pero bueno, nosotros a medida que vaya pasando el partido, que nos vayamos acomodando, creo que tenemos que ir más allá de las virtudes de ellos, también haciendo valer nuestras virtudes y nuestras mejores armas para ganar el partido, más allá de lo que haga River. Ahora lo único que queda hacer es, no queremos dar un paso hacia atrás, como dijimos con Guachipato, sino queremos dar un paso más hacia adelante, más allá del buen partido, de la buena forma que se vio el equipo de Contra Católica, queremos ir en busca de los tres puntos que es para lo que trabajamos.